La vida vive ausente a tanta vida entre puñales A los unísonos pulsares peregrinos de mi ser La vida, que es el sentido de mi vida La vida vive oculta a tanta vida entre misterios A los ingrávidos insomnios existentes en mi piel La vida, que es el enigma de mi vida La vida ni siquiera sabe que le canto Que ando descalzo con mi voz buscándome la vida Y que se olvida entre sus manos La vida que se pierde en los pedazos de la vida Pedazos que dan vida en una vida hecha pedazos Y la vida de mi vida Y de mi vida Cuanto más de vida, cuanto menos Ah, 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 ah Ah, 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 ah La vida que me vive sin reconocerme La vida que me cuelga de la vida Tanta vida que me vive en vida Y tanta vida que me vive sin tener mi vala vida La vida que se vive y se sostiene La vida que no es más que vida que se vive Tanta vida que se vive en vida Y tanta vida que se vive Porque solo vida lo que tiene Viva la vida Que no sabe nada de la vida Cuanto más de vida, cuanto menos Oh, 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 oh Ah, ah, ah Ah, 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 ah